A ver Jorge, cuando recibas la radio, lo primero que tienes que hacer es enchufar la red, enchufar el cable y luego pulsar el botón, entiendo que casi siempre usarás la FM, pues pulsas directamente el botón de FM, pulsa siempre con fuerza. Lo primero que se te iluminará será el dial, a continuación se iluminará el ojo mágico y en unos segundos, cuando las válvulas se calientan, entonces ya empezarás a oír la radio. Ahora la radio, como la he usado hace unos minutos, pues aún está caliente y seguramente cuando pulse la FM, pues empezará en breve, pero lo lógico es que a ti te tarde un poquito más. Y todos los botones siempre pulsa con mucha fuerza, ¿vale? ¿Vale? Entonces, este de aquí es el volumen, ¿vale? No abuses mucho del volumen. Para apagarla es el botón Aus y siempre con fuerza, ¿vale? Así se apaga. Entonces el primer botón es Aus, que es apagado. TA mono y TA estéreo es para el auxiliar en mono o en estéreo. FA, eso es para encender la antena de ferrita, o sea, para encenderla, no para conectarla. La radio lleva en su interior una pequeña antena, una antena de ferrita, y esta antena es únicamente para la AM. Y su función es ajustar un poquito, mejorar un poquito la sintonía de la AM, pero solamente sirve para la AM. Aquí tenemos el W, que es onda larga. Onda larga ya no existen emisoras en nuestro país que trabajen en onda larga, así que aquí no vas a coger nada. Quizá alguna emisora de AM de Francia que emiten por onda larga, pero poca cosa más. En MW es lo que conocemos como AM, KW es onda corta y UKW es la FM. En MW, cuando pulses la MW, te sugiero que a su vez pulses la FA, ¿vale? Para que se te ilumine el piloto de antena de ferrita, porque la AM será un poquito mejor. Hacemos una prueba, pulsamos la MW, que es la AM. Ahora estaría desconectada la antena de ferrita, ahora estaría conectada. ¿Vale? Y esa es la AM. La onda corta es muy curiosa, porque en onda corta, con una antena externa larga, y sobre todo por la noche, vas a coger emisoras extranjeras. Para usar la onda corta, tienes que subir un poquito más el volumen y mover el dial muy poquito a poco, porque si no las pierdes. Y en FM, bueno, pues tampoco tiene mucho misterio, ya sabes cómo va. Luego te recuerdo que tienes dos diales, el de arriba y el de abajo. Mira, bajo el volumen. El dial de arriba es el de la AM y el de la onda corta, y el dial de abajo es el de la FM. Ahora se ve mal, esperad a ver si se puede ajustar un poco la imagen. Entonces, si muevo ahora el dial de la FM, ves que se mueve la aguja de abajo, ¿no? Porque estamos en FM. Y si pulsas la AM, lo que movemos es el dial de arriba, ¿vale? Bien. Luego, por supuesto, luego ya sabes que esos botones lo que hacen es, son como ecualizadores, te modifican el tipo de sonido, el tipo de tono, y luego estas redescillas, pues, también lo pueden ajustar un poco más. Vamos a hacer una prueba. Pulsamos FM, buscamos una emisora. ¡Bien! A mí me gusta dejar pulsado el Jazz y el Sprach, y luego ya modificar un poco el tono, si acaso, con estos, ¿vale? Pero, vamos, tú lo pones como más te guste. Pues nada más, Jorge. Espero que te guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!